El anuncio de la que será la imagen del nuevo billete de 500 pesos ha causado revuelo en internet, pues el Banco de México dio a conocer que llevará el retrato de Benito Juárez, lo que provocó el desconcierto de muchos. A través de las redes sociales, una diversidad de internautas comenzó a proponer un nuevo billete con icónica imagen del personaje de la caricatura Don Gato y su pandilla, Benito Bodoque. Con la nueva versión modificada por los usuarios, se presenta el nuevo billete con los elementos propios de seguridad, como el hilo dinámico, pero con la marca de agua de Benito, así como su retrato. Tanto el número 500 como la serie de número de seguridad se podrían ver a contraluz, además de que sería posible observar la primera aparición del emblemático personaje en la serie de Don Gato y su pandilla, en la escena el oficial Matute persigue al tierno Gato. Una de las cosas más hilarantes es que al igual que el billete del Banco de México, el color predominante de esta denominación es el azul. El billete también hace una parodia al grabado en el original, pues aparece un texto con una leyenda que dice, Benito Bodoque, miembro de la pandilla de Don Gato, en su entrada triunfal del tallejón, sin duda, todavía queda tiempo para continuar disfrutando de la creatividad de los internautas, que no tienen problema en demostrar su ingenio al momento de mofarse de algunas situaciones. Con información del Universal, El Economista y La Neta Noticias, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios PowerEva y Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!